¡Suscríbete! Está esperando que le diga sí Y yo espero que espere por mí Se va alejando cada día más O me sorprende de la nada A veces solo viene a comprobar Si sigo estando en su lado de la cama O saco la heroína que hay dentro de mí O soy cobarde O me anticipo a lo que va a venir O llego tarde Por eso no, 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 no me puede decir Que no hice lo que pude Y pude haberle dicho que no No, 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 no me puede decir que no hice lo que pude, que pude haberle dicho que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me puede decir que no hice lo que pude, que pude haberle dicho que no. No, 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 no me puede decir que no hice lo que pude, que pude haberle dicho que no. No, 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 no me puede decir que no hice lo que pude, que pude haberle dicho que no. No, 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 no. No, 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 no.